Hoy hace 40 años exactamente de aquella votación, desde ese momento se han divorciado más de 2 millones de personas aquí en España. Lucía Fernández. Sandra, vamos a ver la radiografía que hay ahora mismo. En el primer trimestre de este año había 2.700.000 personas separadas o divorciadas. De media, las parejas duran poco más de 16 años y medio, aquí lo ven, y las rupturas están creciendo entre los mayores de 60 años. Fíjense en este dato, de los 91.000 divorcios que hubo en 2019, casi 12.000 estaban en esa franja de edad.